Se le ponen nombres a los nodos para que tengamos más o menos claro qué significa cada uno de los nodos o qué tensión o qué valores vamos a tener en claro de los nodos. El parámetro L, parámetro C, parámetro de carga, se le pone punto para para poder modificar luego rápidamente si queremos aquí el principio del valor de un elemento, mientras que está buscando en el punto fin donde está la L, donde estaba C, directamente se pone al principio del circuito y se va cambiando cuando lo haga falta. Bien, esto lo que queremos calcular es la ganancia de lazo de V8, que es la señal que utilizamos para atacar al conmutador, variaciones de dicha señal, que son las que determinan variaciones del ciclo de trabajo. La ganancia y la fase, con PESPAI, VDB, me daría la ganancia en decibelios del nodo 8 y VP me daría la fase del nudo 8. Entonces, esto tiene que calcular la ganancia y la fase en el nudo 8. Y el nudo 8 es la salida del PWM, el ciclo de trabajo. Este es el bloque. Entrada del conmutador, bobina, resistencia, que tendría que hacer en este caso, resistencia del condensador y condensador y carga. Sería este que tenemos aquí. Veis que le hemos dado el parámetro, punto parámetro, de la R, de la L, por lo tanto, sirve que queremos cambiar cualquier valor, lo vamos al principio y modificamos al principio del circuito. El amplificador de error y el PWM. El amplificador de error hemos dicho que vamos a utilizar este, que es el tipo 2, que acabamos de ver, cuya respuesta en frecuencia es esta que tenemos aquí en azul y la representada en gris claro es la ganancia del sistema, que era el PWM con la realimentación, con la muestra y sumado en este caso, multiplicado, al estar en cascada con, en este caso, la realimentación, nos daría G por H, A por B, en este caso, si queréis, que es lo que hay que analizar. Como hemos visto antes. Bien, aquí tendríamos el circuito tipo 2, podemos utilizar un operacional, podemos utilizar un modelo equivalente, que es lo que se utiliza nuevamente cuando estamos trabajando en docencia, un amplificador ideal, un comparador, impedancia de salida, una ganancia de tensión muy grande, impedancia de entrada nula, etc. Un amplificador, pero al final ideal, si queréis. Bien, esto sería el PWM, ¿bien? Esto ya sería un poquito lo más extraño que podéis encontrar, si no estáis acostumbrados. Aquí utilizamos el analógico de Avorial Model, que se veía desde el P-Py, que era, se podían representar funciones, con, transformada a la plaza directamente, con fuentes de tensión dependientes, independientes, con fuentes de tensión dependientes, independientes, con la función tabla. Eso nos permitía, si alguien recuerda al final del curso, cuando veíamos en el seminario un bloque al final, se llama Analog Behavioral Model, ¿no? Modelo de comportamiento analógico, o sea, que nos permite mover las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones del sistema, por tanto el comportamiento es el mismo, se utiliza mucho. En este caso, lo que estamos haciendo es el PWM, que esto indica que V de salida, que es V1, perdón, V1, que sería este punto, partido por V sub P, V sub P, era, ¿de dónde estaba V sub P? Tenemos por una parte el nodo 1, el nodo 2, entrada, salida. Entonces, V sub 1, que sería por aquí, y V sub 1 partido por V sub P, es igual a 0, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Qué significa? ¿Qué es? O en 0, o en 1. ¿Qué es lo que hace el ciclo de trabajo? Fíjate. Hace un off-off sobre el tránsito de paso, que está en estado alto, que está en conduciendo, que está en estado bajo, que está en corte, y todo lo que pasa. Esta tabla indica, o está en 0, o está en 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Está indicando al revés. Voy a 0 para cuál es. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. ¿Dependiente de qué? Dependiendo de, en este caso, del ciclo de trabajo. Esto lo analizáis, lo detraéis espacio, lo miráis, etc. Que estaría aquí, en este caso, el punto 5. Bueno, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? La expresión de tabla, que es la que se utiliza aquí, que es una fuente de tensión, una fuente de tensión dependiente, que indica que la tensión en extremo de la fuente es función de una expresión. Matemática, transformada de la plaga, tabla, dependiente de la tensión y la corriente en otro nudo, esto que está indicando. Que esta tensión, que es una fuente de tensión dependiente, depende de una expresión. En este caso, fijaros que tenemos aquí, la expresión es una tabla de valores. ¿Eh? Yo podría, yo podría, aquí voy a poner un ejemplo para que lo veáis después por si aquí no lo veáis. En esta tabla de valores pone input valor, salida valor. Más. Esto sería, por ejemplo, otra. Esta sería E y esta sería G. Bueno, no está muy claro aquí, pero he puesto un ejemplo para que sí lo veáis que está más claro. Quizás que en esta forma de expresarlo que es la forma genérica. Esto está obtenido del manual de PESPY. Lo tenéis en la red, el manual original, el manual rápido, ¿eh? Donde vienen todos los comandos de PESPY. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo quiero representar la curva del diodo. ¿Vale? Bueno, la curva del diodo ¿cómo es? La curva del diodo sería ¿eh? Así, ¿verdad? ¿Cómo sería? Así, ¿verdad? De cero hasta V gamma sería cero prácticamente. Luego, en V gamma despega y sube hacia arriba con una pendiente, ¿verdad? Vale. Yo lo que voy a hacer puedo representarlo de sumiante una ecuación y decirle que esa fuente de tensión es dependiente de una ecuación. Y esa ecuación queda en la ecuación del diodo. Pero no lo voy a hacer así. Vamos a decir en modo tabla y es todo en diferentes puntos. Cero, cero. V gamma cero cero, 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 siete, uno y pico cero, ocho, uno y pico cero, nueve, uno y pico lo que todo son distintos puntos distintos puntos de la curva tensión corriente del diodo. Fijaros. La tensión del diodo, en este caso, en el punto cinco, seis, que es la fuente de tensión. La corriente, en este caso, en vez de ser una fuente de tensión, que es una fuente de corriente, depende, bueno, en este caso lo damos cinco, seis, es una fuente de corriente y empieza primer valor cero, 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 cinco. Fijaros. Cero coma cero, esto sería cero coma cero, cero uno, cero ocho. Cero coma cero cero dos, cero nueve. Cero coma cero tres, uno coma cero cinco. ¿Veis? Lo que estoy es dibujando, tomando diferentes puntos de la curva del diodo. ¿Cómo lo defino eso? No mediante la actuación, sino mediante una tabla de valores. Imaginad, por ejemplo, una PT-100. Una PT-100 que es una resistencia dependiente de la temperatura y dijera, para esta temperatura este valor de resistencia. Para esta temperatura este valor de resistencia. Para esta temperatura este valor de resistencia. Y construye una tabla. ¿Una tabla de qué? Del comportamiento de la resistencia variable. Eso lo podéis utilizar luego yo como un circuito. ¿Vale? Y yo diría, ¿dónde estoy en este momento? Estoy con esta temperatura. Pues, la resistencia tiene este valor. Este es un ejemplo que espero que os haya servido para ver cómo se utiliza la función tabla. En vez de definir esa fuente de tensión y esa fuente de corriente dependiente de una ecuación de una otra forma de la pla de transferencia se puede ver también de una tabla. No se ve bien porque está en rojo y no se va a ver bien. Yo pensaba que se veía, pero bueno. Representamos la fase y la ganancia en tensión. Voy a ir marcando que no se ve bien la ganancia en tensión que estaría por aquí. Esto lo tenemos por aquí sería perdón, perdón. La verde sería la ganancia en tensión. La verde es la ganancia en tensión. Como veis, prácticamente es una señal en este caso modo integrador dependiente de 20 decimales por década. Esto sería de 10 aquí aquí y esto sería 10, 20, 30, 40. 20, ¿veis? Una década 20 decimales por década. La década sería de 100 a 1000. Esto sería una década de 100 a 1000. Y las ganancias son 20. Lo otro sería una recta de aproximadamente 20 decimales por década. Aquí era la respuesta en frecuencia de la ganancia que queríamos tener. Y esto que se ve aquí muy mal que está en rojo sería la fase obtenida voy a repetir aquí, lo veo, la fase obtenida de g por h o g por a por b. La ganancia de ganancia. Este sería el cero, corta en este punto tiramos la vertical y nos viene aquí y nos estaría dando margen de fase de 53,17. Decíamos que el margen de fase efectable era a partir de 45 grados. Se considera un diseño margen de fase de 45 grados. Pues significa que ese ejemplo concreto que nos está dando con ese regulador es estable porque tiene un margen de fase de 53,17 grados. Este sería un ejemplo. digo que lo hagáis porque como luego tenéis que hacer otro distinto pero parecido pues este está resuelto y veis si os habéis equivocado o no. Esto sería el proceso que hay que seguir esto lo voy a pasar un poquito deprisa porque esto es verdad que es conveniente bueno lo voy a comentar pero es conveniente que lo veáis despacio con el libro. Porque esto es el proceso que hay que seguir para diseñar el amplificador de error. Esto que hemos visto aquí que si el polo que si el cero que si debe anular que si no debe anular la pregunta final es bueno y que polo tomo y que cero tomo y que valor de este tomo esa es la pregunta final que te queda más o menos clara. El proceso a seguir que sería este dice primero respuesta en frecuencia o de la señal de RS que es la del tema de bloques del regulador que le hemos calculado antes aquí la ponemos en función de J- para la frecuencia media se cumple que omega es mucho mayor que el cero la omega del cero y que la omega es mucho menor que la omega del polo esto tiene una función integradora un cero y un polo ¿vale? Entonces omega frecuencia intermedia mucho mayor que la omega del cero y omega frecuencia intermedia mucho menor que la frecuencia del polo lo que nos varía como resultado reduciendo aquí esta función que tenemos esta que aparece por aquí a frecuencia media fíjense que sería en este caso C2 con C2 y me quedaría R2 partido por R1 claro es lógico esta es la fisiotransferencia del regulador y a frecuencia media es un cortocircuito bueno en este caso sería esto es un cortocircuito esto es un circuito abierto ¿eh? y sería R1 R2 las dos resistencias que tenemos que determina la ganancia del sistema menos R2 partido por R1 que es la ganancia de un amplificador para final y configuración inversora esa es la ganancia intermedia de la forma media entonces esta es la condición que hay que imponer y la fase bueno pues la fase sería en principio eh 180 porque es una limitación negativa y ahora tendríamos la fase del cero y la fase del polo y el 90 del integrador fase del cero fase del polo y el 90 del integrador y la 180 de la limitación negativa esto me daría la fase del sistema ¿vale? sería 980 menos 190 sería menos 170 cuando lleguemos a los 360 es cuando se supone que el sistema es inestable podemos quitar el 180 si queremos y hay que observar cuando lleguemos al 180 lo he puesto así porque el hard viene acercándola al punto del 360 que es 180 la limitación negativa más el 180 que introduce el sistema serían 360 y el 90 más el 90 y el 90 Gracias.